Música Hola amigos, hoy me tienes hasta los fogones Vamos a hacer un árbol de navidad con masa de hojaldre Relleno de queso y jamón york Y ahora mira, esto es queso de untar que le he echado pimienta negra y orégano Vamos a rellenarlo Vamos a hacer, con el queso, vamos a hacer el dibujo del árbol Y ahora ponemos las lonchas de jamón york Ya lo tenemos, ahora vamos a poner la otra masa encima Ya, lo vamos cortando Vamos a hacer el dibujo del árbol Ahora ya le hemos hecho la forma, más o menos, del árbol Y ahora lo vamos a sellar todo con huevo Le vamos a dar un baño de huevo a todo Lo vamos así Bien Porque ahora le vamos a dar al árbol el toque de los fogones Lo sellamos todo en condiciones Hoy estos huevos están muy amarillitos Porque son de nuestras gallinas Si habéis visto el vídeo El de las peras Pues todas esas gallinas que salían De ahí vienen estos huevos Seguimos Y ahora Le vamos a dar el toque de los fogones Le vamos a echar unas pipas Al árbol Le metemos las pipas Y ya lo tendríamos Y ahora lo metemos al horno a 180 grados Durante 20 minutos Ya han pasado los 20 minutos Y ahora lo vamos a sacar Para que veáis Como ha quedado Tiene que estar tremendo Vamos Para los amantes del queso Y aquí tenéis ya El árbol de navidad Relleno de queso Con jamón york Y con el toque De metines hasta los fogones Con las pipas Y ya aprovechando Los bordes que hemos cortado antes Aprovechando Nos hemos hecho Unos conos Los hemos rellenado de nata Para el próximo vídeo Que hagamos Os enseñaremos a hacerlo Bueno amigos Pues ya sabéis Si os ha gustado Dadle un like Y no olvidéis de suscribiros Felices fiestas Gracias 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 Gracias